Las tablas laterales no tienen tantos detalles como la central, pero nos llama la atención la figura de San José que se encuentra en el panel izquierdo. Está mirando directamente al espectador y lo curioso es que no está en el lugar donde tendría que estar, que es en el pesebre junto con María y el niño recién nacido. En su lugar se encuentra bajo una especie de tejado de ruido que podría ser de la casa de Gesé. Para reforzar estos elementos significativos aparece la figura de un profeta a la derecha de la puerta que remarca la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre las creencias nueva y vieja. El segundo elemento destacable es un sapo invertido sobre la clave del arco. Alude al pecado, como los campesinos que bailan y danzan en un plano medio del paisaje. En el panel de la derecha, la composición es más sencilla con respecto a significados y detalles de contenidos. Solo se representa a un hombre atacado por un oso y a una mujer huyendo de un lobo, quizá el hombre luchando contra la naturaleza. Las tres tablas están unidas estéticamente en la parte superior por medio de un paisaje. Una línea continuada del horizonte, en donde se insertan ciudades con edificios de una notable singularidad, es la que otorga unidad al tríptico de la adoración de los magos. El futuro es unidos en el camino. El futuro es unidos en el futuro. El futuro es unidos en el camino. El futuro es unidos en la naturaleza.